Esa época tradicional de viajar, son cientos de personas los que habitualmente lo hacen por vía terrestre para conocer mucho más acerca de las medidas que se deben tomar y qué hacer con restricciones de movilidad por las vías principales, como por ejemplo, el alto de la línea está con nosotros a esta hora en esta emisión, José Stalin Rojas, él es profesor y también director del Observatorio de Logística y Movilidad del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Y experto en estos temas de movilidad, profesor, le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos y cómo ve usted el panorama a esta hora para los desplazamientos habituales de fin de año. Johanna, buenas tardes. Tal como lo mencionabas, pues desafortunadamente ocurre esto en una época donde la cantidad de personas que se desplazan por Navidad, por Año Nuevo, por estas fiestas, se incrementa. Y esto ha hecho de que desafortunadamente se presente este inconveniente por unas complicaciones, no en el túnel de la línea, sino en los alrededores del túnel de la línea. Y esto ha complicado justamente este plan de viaje de los usuarios, de las personas y también ha modificado en cierta forma el transporte de carga. Bueno, hablemos puntualmente, profesor, ya vamos a mirar otros lugares del país, pero hablemos específicamente de la línea. Ya me hará claridad usted, el túnel fue entregado hace unos meses y nuevamente estamos hablando de que hay un cierre. Usted me explicaba ahorita durante la pausa que no es exactamente dentro del túnel, pero igual no se puede usar. Exactamente. Si bien el túnel es uno de los sitios más nombrados en el trayecto Bogotá o en Aventura, en ese trayecto hay varios puntos. Uno de los puntos importantes es el túnel de la línea, pero ya sea llegando o saliendo del túnel de la línea, hay otras intervenciones de infraestructura. Y una de esas intervenciones fue donde hubo justamente un derrumbe, una declinación, unos accidentes geográficos donde están trabajando en vías. Es justamente en la parte que se llama Buena Vista y en esa Buena Vista, cuando se hacen vías, hay que construir justamente lo que se llama ludes para que la tierra no se caiga en la carretera. O sea, es ahí donde a consecuencia de las lluvias hubo esta clase de afectación y hubo esta clase de intervista. Profesor, en el momento en que se hacen estos estudios, digamos en el sector de la línea y todo lo que va a ser su recorrido, no puramente el túnel, no se hacen estos estudios, no se hacen, no sé cómo se llame, pero algunas barreras de contención, de alguna manera previendo que habitualmente llueve, que no es nuevo, que llueva en Colombia, que de por sí nuestro clima es bastante lluvioso. ¿No se puede hacer algo para que estas situaciones no pasen y no se dé de manera continua? Sí, exactamente, la pregunta es acertada. Si bien el túnel de la línea es un punto, también hay que mirarlo, como su nombre lo indica, en todo el trayecto. Y en ese trayecto, si bien en vías venía haciendo unas revisiones, no se previeron quizás esta intensidad de las lluvias, que hizo que se derrumbaran o existieran algunas afectaciones sobre la vía. Entonces, si bien existía un plan, no se tuvo en cuenta la cantidad de lluvias que cayó en ese sector en los días pasados. Y lo que se hizo ahora es justamente un plan de contingencia. Ese plan de contingencia es un trabajo de 24 horas durante los siete días a la semana. Y regresando a la pregunta inicial, exactamente, ¿se debió prever esto porque se actúa dentro del concepto de riesgos? ¿Por qué no lo pensamos, profesor? ¿Por qué siempre nos falta el centavo para el peso? ¿Por qué no hacer el estudio y la tarea completa cuando por demás se llevó tantos años para entregar este proyecto? Sí, desafortunadamente, y hay que hacer una crítica muy fuerte a la ingeniería colombiana, que si bien es capaz de construir obras como el túnel de la línea, también todavía estamos aboleciendo, por ejemplo, de sobrecostos y también estamos haciendo intervenciones que se han presentado año tras año y no hemos podido solucionarla en ese sentido. Has tocado el punto en la llaga en esa parte. Hablemos del tema de la carga, el transporte de carga. ¿Cómo va a ser entonces el manejo? Ya la situación está así, ya se habla de un cierre, se va a ver de un plan de contingencia. ¿Cómo se va a impactar el tema del transporte de carga y también el de transporte de viajeros que habitualmente para esta época y con la pandemia, imagínese, después de todo este año encerrados, muchos quieren ver nuevamente a sus familias en Navidad? ¿Cómo va a ser ese tema? ¿Cómo se va a impactar también? Exactamente, Joana, estamos en una situación que es la suma de todos los males, con pandemia, como lo acabas de decir, con derrumbes, como se acaban de presentar, y en una época donde el tráfico de mercancías y el tránsito de personas se incrementa. Esto hace que esas planes de contingencia tienen que ser los más efectivos posibles. Entonces, en esta suma de todos los males, pues se previó que el transporte de pasajeros se desviara por el acto de letras y que se hiciera unos horarios donde pudiesen trasladarse el transporte público de pasajeros y el de carga. Esperemos que esos planes de contingencia, como es contingencia, va a afectar la normalidad. Y esto va a hacer que quizás muchos pasajeros lleguen tarde, según la hora planeada, y muchas mercancías, ojalá no perecederas, también sean afectadas. En conclusión, esto va a afectar a los hogares en términos de llegar a su destino y también de las mercancías en términos de llegar a los mercados. Los conductores de vehículos particulares, profesor, ¿por dónde van a tener que tomar la alternativa? ¿Por dónde se van a tener que ir? Bueno, según el envío, se tiene que tomar una desviación por el acto de letras. El acto de letras lo que hace es justamente hacer una gran desviación que toma unas dos o tres horas adicionales para llegar a sus destinos. No tienen que transitar por el túnel de la línea, por el túnel de la línea solamente está permitido, según el envías, el transporte de pasajeros y el transporte de carga solamente. Entonces, esa desviación va a colapsar también el acto de la línea. ¿Cómo está también el tema de movilidad por las diferentes carreteras a lo largo y ancho del territorio nacional, por ejemplo, hacia la costa Caribe? Pues bueno, debido a la pandemia, pues ha habido desempleo. Y ese desempleo ha hecho que varias personas tengan que regresar a sus lugares de origen, no solamente en esta época navideña, sino también en noviembre. Entonces, se ha incrementado, sí, el transporte de pasajeros, pero no tanto como en las épocas pasadas, porque ya se han ido regresando. Y también, porque se ha golpeado económicamente a los hogares de esta pandemia, ha hecho que el turismo sea incipiente a pesar de que sea creciente. Entonces, se prevé un represamiento, pero llegar a un colapso también hay unos visos. Habrá que ver el comportamiento en esta semana y en lo que resta de diciembre. Profesor, para aprovechar su conexión a esta hora, le quiero preguntar por un tema importantísimo y es Bogotá. Tenemos una situación bastante compleja y es la salida de transporte de carga, la entrada de transporte de carga, sobre todo hacia el occidente, que tiene que ver con la calle 13. Tenemos una adición a este tema y es que la 13 ya era bastante complicada de por sí. Se colocó un corredor, digamos que exclusivo para los bici usuarios. Eso ha provocado una situación complicadísima. ¿Cuál es el principal problema, pero también la solución que hay en Bogotá para el tema de transporte de carga? Porque es que ya estamos viendo incluso que corredores como la Esperanza, la calle 26, que no es habitual donde pasen estos tractocamiones y estas mulas, pues están pasando porque ya la 13 se volvió imposible. ¿Cuál es la manera de diagnóstico y de solución lo que puede pasar en Bogotá con este problema tan complejo? Bueno, las soluciones son como de mediano plazo. El plan de ordenamiento territorial debe prever justamente que el tránsito y la carga y también las zonas industriales puedan ubicarse en algunas zonas específicas de Bogotá o en las afueras de Bogotá, tipo zonas francas. También dentro del plan de ordenamiento territorial se prevé la ampliación de los accesos, la Autopista Norte, la Calle 13, como lo mencionabas, la Autopista Sur, etcétera. Esos accesos tienen que ampliarse como tal. Pero también Bogotá está en el plan de dar un privilegio a la bicicleta y eso significa quitarle espacio al transporte público y al transporte de carga. La solución óptima, desafortunadamente, es a mediano plazo. La solución en el corto plazo es quizás una ampliación en la Calle 13. Esa ampliación en la Calle 13 es, digamos, de cierta forma la manzana de la discordia porque dentro de los principios que rigen la movilidad en Bogotá es no ampliar vías sino privilegiar el transporte público y la bicicleta quitando el espacio al carro privado y también al transporte de carga. Estamos, desafortunadamente, en una situación donde las soluciones no son las más deseables y alguna de las partes interesadas va a ser afectada. Lo mismo sucede, profesor, en la salida por la Autopista Sur. El tema de Soacha también, que por demás, ahorita impacta demasiado porque muchos toman esa ruta y digamos que los capitalinos tenemos muy cerca Melgar, Girardot y es nuestro plan también de fin de año y se vuelve un tema de fines de semana importante y difícil de llevar. Ahí, ¿cuál sería también el tema de trabajar con la alcaldía y la gobernación para dar solución a esa problemática? Exactamente, hay que mencionar que Soacha es un municipio, digamos, vecino de Bogotá pero no es de gobierno de Bogotá. Ahí se requiere, entonces, una coordinación justamente entre las Secretarías de Movilidad de Soacha y Bogotá para que la gestión del tránsito y el tráfico ahí sea lo más óptima posible. Desafortunadamente, Bogotá está en una especie de mudo en sus vías de acceso. Una de esas, como lo mencionas, es Soacha y Soacha no ha, en sus planes, ampliado las vías o siempre ha tenido justamente lo que se llama la gestión del tránsito y el tráfico en los puentes. Soluciones, desafortunadamente, a corto plazo no hay, sino a mediano plazo y hay lo que se llama la región metropolitana donde puede tener alguna solución pero desafortunadamente a mediano plazo. Soluciones, corto plazo en este fin de año y en el otro año no va a haber. Solución, entonces, por ahora, que se llenen de paciencia mientras organizan el tema del POT. Profesor, ya para ir concluyendo, hablando de este tema de movilidad y de lo que viene sucediendo recientemente con la línea, ¿cuál es esa crítica y ese mensaje a la ingeniería para concluir? Para que por fin nuestra excelente ingeniería, porque hay excelentes ingenieros y los avances que tenemos son importantes, pues nos quede todo perfecto y no estemos después de la entrega dos meses diciendo, nos faltó el detallito. Si bien la ingeniería es muy buena en el país, hay que reconocerla, tener muy buenas facultades, muy buenos ingenieros, muy buenas compañías, ahí vale la pena mencionar que ojalá los ingenieros no se enreden con la parte jurídica y no se enreden también con los números. Hay veces esos dos elementos, los números, la parte económica, la parte jurídica, son los que no permiten el avance de las obras de infraestructura que requiere el país. Hay veces en algunas compañías hay más abogados que ingenieros y eso es grave en ese sentido. Entonces, la ingeniería es buena y se necesita justamente para, digamos, para el momento que requiere Colombia, pues puede dejar un largo de empleo y puede conectar otros días, puede activar el comercio y la economía. Pero también se requiere justamente que los temas de afectaciones jurídicas, los problemas económicos, no interferan con el avance de la infraestructura. Hay que recordar que desafortunadamente ha habido unos temas de corrupción que impiden este avance. Yo creo que es por ahí, profesor. El tema de nuestras capacidades es muy amplio, es muy alto, pero a veces el tema de la corrupción está por ahí metido. Profesor, gracias por acompañarnos. Con gusto de estar en Cable Noticias. Buen día para los oyentes. Así es. Así es, profesor. Muchísimas gracias. El tema rápidamente. El cierre terminaría este miércoles. Envías lo extendió durante dos meses más por la vía. Escuchen esto. Solo van a poder circular vehículos de carga y de transporte público es de pasajeros entre las seis de la mañana y dos de la tarde. Mientras no.